De filo a rincón, bailarán, bailarán Anomar y Anomar, escucha esa canción Así, ahora sí, sin llorar, sin llorar Así, y que me da un chorro Y goza con las Vicky Star Te amo demasiado Nací para adorarte Te amo demasiado Nací para adorarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Tal vez ni en mil años Ya pueda olvidarte Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Eterna en mis brazos Tú vivirás por siempre Si no vivo mil años Mi alma de quererte Si no vivo mil años Mi alma de quererte Quien pudiera vivir Mil años para amarte Por ti quiero existir Permíteme jurarte Si mil años viviera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Mil años te quisiera Tienes piedad en mí Por Dios Y para los funcionarios licenciados de informática Iván Salas y Freddy Zambrano Con cariño Y si nos vamos a morir Vámonos enfermando Otra vez chorro ¡Epa! No serán bámaros bailarán Y goza con las Vicky Star Borrachito soy Pero bien decente Borrachito soy Pero bien decente Con mucha cultura Estiro la mano Por mi aguardiente Con mucha cultura Estiro la mano Por mi aguardiente ¿Quién te anda pregonando? Que yo no tengo dinero Que abuso de mis amigos Que no saben rumbear Que cuando estoy muy borracho Me olvido de mi familia Y como un perro sin amo Me recuerdo en un portal Y como un perro sin amo Me recuerdo en un portal Y tú querés Gusto Ruano Y Juan Carlos Ortega Sigan bailando Así Y que me ven chorro Borrachito soy Pero bien decente Borrachito soy Pero bien decente Con mucha cultura Estiro la mano Por mi aguardiente Con mucha cultura Estiro la mano Por mi aguardiente La gente anda pregonando Que yo no tengo dinero Que abuso de mis amigos Y que no saben rumbear Cuando yo estoy muy borracho Me olvido de mi familia Y como un perro sin amo Me recuerdo en un portal Y como un perro sin amo Yo me recuerdo en un portal Borrachito soy Pero bien decente Borrachito soy Pero bien decente Con mucha cultura Estiro la mano Por mi aguardiente Con mucha cultura Estiro la mano Por mi aguardiente Borrachito is Gracias.